Pablo de Madalengoy, que les agradece su compañía y los espera el próximo jueves para seguirles brindando canciones, canciones y más canciones. ¡Hasta entonces! 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 Son ellos, los hermanos Ponce, Joedanova y Connie Phillips. Son ellos, los hermanos Ponce, Joedanova y Connie Phillips. Son ellos, los hermanos Ponce, Joedanova y Connie Phillips. Otro más, otro más, otro más. Ponce, Joedanova y Connie Phillips. El cantador, que Brasil nos trajo su calor. A todos nos abrazará, a todos nos envolverá, este ritmo tropical. Muchachos, si quieres enamorar, no estés ahí, ven a bailar. Que cuando no aprendas, tú pedirás, otra más, otro más. Gozanova, ritmo encantador, del Brasil nos trajo su calor. A todos nos abrazará, a todos nos envolverá, este ritmo tropical. A todos nos abrazará, a todos nos envolverá, este ritmo tropical. Gozanova y Connie Phillips. 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 Tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo para decir, parecen murmurar, mil cosas sin hablar. Yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangreado, pero al final tendré tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Un trotamundo como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca, la misma chica que soñó. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida, que es el amor y nada más. La vida más pura y cristalina, esta existencia que ofrendarte, no pude no, Cristina. Ahora, corresponde intervenir en este festival, al representante del Perú, Pepe Miranda, el rey de la nueva ola del Perú. Pepe va a cantarles la primera piedra de Mario Cabañaro, canción vencedora en el festival. Pepe, mira. Pepe, mira. ¡Lili! 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 Pepe, mira. Pepe, ma guest. Pepe, irá. Tiene el ojo ajeno, sin ver en el tuyo, la maldad En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás Tú dirás la primera piedra, la primera piedra es tu maldad Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás Tú dirás la primera piedra, la primera piedra es tu maldad La 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 Gracias. 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 A mi emoción. A mi emoción. Y no me atormentes. Y no me atormentes. Con tus grietas. ¡Vamos! 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 Con esa emoción, y no me atormentes, con tu frialdad, no resisto más, si no te ríes, yo no me matas, y no me atormentes, con tu frialdad.